Desde el hermoso Muy Vergara estamos recordando a los mejores artistas de toda la historia de nuestro festival de Viña del Mar. Los fanáticos nos han rogado que recordemos a Romeo Santos y su presentación. Así que en este video a disfrutar al rey de la bachata. ¿Dejamos al mijito rico para despedir? Sí, sí. Romeo, el escenario es tuyo para despedirte finalmente de la quinta Vergara. Una última canción para despedir al gran Romeo Santos. Hola. Me llaman Romeo. Es vino. Un poquito más, un poquito más. Hola, un poquito más. Gustoso. Qué bien te ves, te adelanto, no me importa qué sea. Dígame usted si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Una aventura vez más divertida sin un buen día perdido. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito y lo que no es conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empaquen los vidrios y las reglas que no sé. Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en huevo tu cuerpo, si te parece prudente esta propuesta inteligente. A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empaquen los vidrios y las reglas que no sé. Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en huevo tu cuerpo, si te parece prudente esta propuesta inteligente. Que se sienta la quinta belgana. Que rico se siente ser el rey. Que rico se siente ser el rey. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias Chile Fue un placer estar con ustedes esta noche Que Dios nos bendiga ¡Querida línea del mar! ¡Gracias! ¡Gracias! Con este extraordinario show Despedimos a Romeo Santos Con este recorrido por todos sus éxitos Ha sido una noche extraordinaria Que tiene que seguir Hoy día en la final internacional y folclórica De las canciones aquí en Piña 2015 También viene La mejor movida tropical chilena Para seguir bailando ¡Ya viene! A continuación ya viene Noche de Bruja No se pierda el festival Cante los festivales aquí en Piña 2015 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!